vamos a instalar una cerradura aquí estoy marcando del piso hacia arriba 95 centímetros del canto hacia adentro 6 centímetros y aquí al centro con una broca de paleta de una pulgada vamos a hacer una perforación más o menos de 4 centímetros y medio de profundidad para que entre nuestro pestillo con una broca sierra de 55 milímetros la más vieja que tengan vamos a hacer la perforación ahí apoyamos bien y bueno hay que darle por los dos lados porque pues no entra verá hay unas bosch que están muy buenas yo creo que esa es mi próxima compra y bueno aquí tenemos el pestillo vamos a marcar para hacerle un pequeño vaciado este vaciado lo vamos a hacer con el formón aquí este formón es de una pulgada les damos unos golpecitos y de esta manera sencilla vamos haciendo nuestro vaciado también lo pueden hacer ustedes con el router una vez que ya lo hicimos le atornillamos ahí los dos tornillos que tiene y esta es la cerradura quitamos los dos tornillos que trae es bastante sencillo y bueno metemos eso sí chequen cuál va por dentro y cuál va por fuera mi récord es de 7 minutos en la instalación de una cerradura ahí colocamos la otra pieza y vamos a meterle ya los tornillos ahí con cuidadito lo pueden hacer con un desarmador o con el taladro como se acomoden yo lo hago con el taladro ahí cuidando bien que no se vaya a barrer para no rayar la cerradura listo metemos el otro tornillo y bueno checamos ahí está ahora bien vamos a marcar donde vamos a poner la contra ahí está dos centímetros y de igual forma ya con la broca de paleta o de manita hacemos una perforación más o menos de un centímetro checamos que cierre bien ahí está excelente y bueno ya podemos ver la placa la contra perdón y te tiene una ligera curva y como nuestro marco es plano bueno pues hay que darle unos golpecitos para que quede plana nuestra contra la atornillamos y checamos que todo quede piticlin ahí está bastante fácil la instalación y este es el resultado final de estas dos puertas en triple y de parota la verdad es que hace bonita bonito contraste solamente voy a cambiar las bisagras en un color negro para que quede nítido un abrazo camaradas y les mando un abrazo y feliz navidad saludazos y y y y y y